Acto del 25 de mayo en Córdoba en el Cabildo, lo anticipaba Sergio Zupo, por supuesto, aquí en este programa está Celeste Berechi viendo cómo se prepara el bellísimo Cabildo de Córdoba para recibir al presidente Cele. Gracias Guille, Agus, sí, efectivamente, en este momento están ensayando el cambio de guardia. Ahí les digo, mucho movimiento, pero también mucho hermetismo. Yo le calculé más de 20 personas, unas 25 personas, pintando aquí cada uno de los detalles del Cabildo, tanto en la parte de afuera como en la interna. Acá está Ezequiel, lo voy a interrumpir, Ezequiel, estoy en vivo. Yo le calculé unas 25 personas pintando, vos sos uno de los pintores. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Mucho hermetismo, así que decime qué directivas te dieron, contame algo. Pintar todo lo que es patio, interno, todo eso. ¿Y las salas de arriba, la planta alta? Estamos también, planta alta también. Vi que había gente pintando el frente. Sí, el frente también, todo. Estamos, digamos, en una repasa, todo. ¿Cuándo comenzó tu equipo? El lunes. Ayer. Ayer. ¿Y cuándo calculan que terminan? Y calculo que jueves, más o menos. Veo que van con los detalles, van colocando enduido y de atrás van pintando. Sí, sí, todo eso estamos haciendo. Gracias Ezequiel. Bueno, lo vemos. Como les digo, ultimando acá detalles, pintando todo exterior, interior, todo lo que son los patios internos del Cabildo, los muros, las columnas. Esas son las directivas que tienen los equipos de pintores hasta el momento. Muchísimo, muchísimo movimiento y también mucho hermetismo. Bueno, vamos a ver.